Como nuestra amiga Paola Cabezas, que ya no nos ha dado entrevista mi querida amiga Paola, ¿no? Póngase pila producción, póngase pila producción, producción. Bueno, Paola Cabezas deja en claro un asunto que a decir de Revolución Ciudadana se está tergiversando. ¿A qué me refiero? Al tema de la muerte cruzada. Sí, gracias a la gente que está haciendo acuerdo. Like y compartir, no solamente like. Ahora le aumentamos un esfuerzo más. Compartir, que no es ningún esfuerzo porque usted lo hace sin ningún problema. Paola Cabezas nos ha manifestado, o bueno, ha dicho, que el tema de la muerte cruzada no es que se le ocurra a Revolución Ciudadana. Es un asunto, y lo decía Yajaira Urresta hoy en la entrevista, por cierto, vayan a ver, en la mañana hablamos con Yajaira y con nuestra buena amiga Tamara Hidrogo. Es la idea del presidente de la República y ya están hartos y cansados que cada vez y cuando amenace. O sea, básicamente es esa la justificación. Están hartos y cansados que cada vez que el presidente tenga la oportunidad los amenace. De una vez por todas, saludos Douglas, de una vez por todas, si tiene, hágalo, porque va a ser bastante horrible realmente ver si no tiene el tema de los votos, ¿verdad? Esperar hasta el último, porque parecería ser que Lazo está con una tabla haciendo los cálculos, ¿no? A ver, ¿será posible? A ver, ¿cuánto me faltan? Tres, pero aseguremos, hay que asegurar. ¿Cómo aseguras? ¿Cómo aseguras? Primero, que debe ser horrible eso, ¿no? ¿Cómo será el tema, no? Siendo asambleísta que me digan, oye Nelson, dice, para que voten en contra del juicio a Lazo, y que yo diga, no, siendo asambleísta pillo, yo diga, ya, pero ¿y cuánto? ¿Y cuánto hay? No sé, pues, ¿cuánto quiere? Ya, pues, yo 50 mil dólares. Es sacarle un pelito a Guillermo Lazo, ¿50 mil dólares? Si no, nada. ¿Cómo haces ahí? ¿Cómo, cómo, tendrías que llegar el maletín de 50 mil dólares a la casa de noche? ¿Tienes esos 50 mil ahí dentro? Luego, ¿cómo haces? ¿Vas y depositas? O sea, no se puede, no es tan sencillo, créanlo que no, como no he estado yo en esos cueros, en esos trapos, yo no sé cómo puede pasar, dice acá, si es verdad, dice, no te preocupes, el cito, tome nomás agua. No, yo apago el micrófono porque genera un poco de molestia y yo lo comprendo. Este, pero bueno, dejen claro, la asambleísta cabezas, que el tema de la muerte cruzada es pura iniciativa de Lazo y que se dejen de vainas, que Lazo es el que está detrás de eso y que de una vez por todas, si tiene tantas ganas, pues, que lo aplique. Escuchemos. A ver, primero, lo que pasa es que a mí me preocupa cómo en el contexto, nosotros en este momento atribuimos que somos nosotros quienes estamos impulsando. Cuando el presidente en una entrevista internacional ha dicho que si él no logra sostenerse en su cargo, va a anticipar elecciones. Quien ha dado el puntapié para que el debate inicie de vuelta es el presidente, él es el que ha dicho. Y es más, yo sí creo y considero que eso es de honestidad política, presidente. Porque si usted quiere que nos vayamos a muerte cruzada, hágalo ahora, firme el decreto y nos vamos ahora. Pero él está midiendo los tiempos. Si es que consigo los votos, no firmo el decreto. Si es que no consigo los votos, nos vamos a muerte cruzada. Y eso es de honestidad política. ¿Y ustedes tienen los votos, asambleísta? No podría decirle, porque yo no estoy en el corazón ni en la conciencia política de las bancadas. Yo lo que les puedo decir es que la Revolución Ciudadana tiene 47 votos, que tiene una interpelante que está poniendo con argumentos, con alturas jurídicas y solvencia política, dando todo para que el juicio político llegue a un final feliz o a un término en donde los ecuatorianos sepan quién es quién. Aquí estamos en el proceso. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que sí, porque por ahí hasta incluso yo también decía, cha, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora quieren muerte cruzada? Pero ya está más claro el asunto. La muerte cruzada no es un capricho de ERC, sino es realmente decirle al presidente de la República, bueno, ya, Guille, ya, basta, ya, Guille, basta. O sea, ya, si vas a entrar con el tema de la muerte cruzada, hágalo, papá, ya, basta, basta. Entonces, aclarado el asunto, Lazo está haciendo cálculos. No sabemos si esos cálculos, qué tiempo se lleven, pero ya, yo creo que el presidente debería evitar hacer ese tipo de comentarios, pero estamos hablando de Lazo también, ¿no? Lazo hace lo que le da la gana y por eso estamos en un país del regalada gana. Bueno, pero incluso creo que está, no, no, no está en comunicado, no está en comunicado, pero sí está bastante evidente porque se empezó a decir que, de hecho, algunos asambleístas de la oposición dijeron, bueno, ¿y cómo así? Sí, creo que era la señora Ana Belén Cordero, que decía, bueno, ¿y cómo así, pues? ¿Cómo así ahora la muerte cruzada? O sea, ¿y el juicio para qué? Diciendo, entonces, que el juicio no vale. No, el juicio vale. El que está jugando a estos haces, al tira y jala, es el presidente de la República. Él es el único que está jugando a esto de ver si se va o no se va a muerte cruzada. Si tiene la interesa, hágalo, pero parece que están en esa negociación y lo que le vamos a decir al presidente es una cosa real y cierta. Aún si usted le da millones, trillones, ministerios, trabajo, lo que sea, aún con todo eso, no va a tener usted seguridad, presidente de la República, de que efectivamente se vaya a ejecutar ese voto para salvarlo. Porque al final la gente puede votar en contra, a favor, perdón, y usted se queda sin plata y sin presidencia, si es que están dando plata, supuestamente, supuestamente, ¿no? Así que, bueno, ha aclarado el asunto. Lamentablemente, mis queridos amigos, todavía seguimos entrampados en esto. Los índices ven el panorama muy preocupante. De hecho, me parece, creo, no sé, María, nuestra amiga que siempre nos escribe, hoy ha faltado su mensajito, María Augusta Peña Fiel, creo que era del grupo de fans de Luis Miguel. No sé si es Luis Miguel o qué artista, pero si no es Luis Miguel, es varios artistas, que están eliminando de su mapa de conciertos al Ecuador. ¿Por qué cree? Por la inseguridad, pues. ¿Y qué me va a decir ahora la contraparte? Que son correístas, Luis Miguel, que todos estos artistas son correístas, que quieren hacerle daño o son de izquierda. Por favor, por favor. Un poquito de coherencia. Muchos artistas no quieren venir al Ecuador o tienen el mapa de conciertos y están diciendo, a ver, a ver, a ver, Ecuador, papá lindo, varágame de ahí. Yo no voy por el tema de la inseguridad. ¿Cómo se estabiliza esto? Con un buen liderazgo. Siempre lo hemos dicho, con liderazgo. Lamentablemente, el lazo todavía está internado. Bueno, imagínense tantas cosas. Una semana en acefalía, porque ni siquiera le ha delegado a Borrero. O sea, ni siquiera podemos decir, Borrero en este momento es el presidente. Una semana en acefalía. Una semana que el lazo está ingresado, porque mañana, mañana le dan el alta. Alejandra Guzmán tampoco va a venir, dice por acá, vea. No va a venir, no va a venir. Bueno, y así muchos artistas. No por la delincuencia. Así que bueno, lamentable, pero queden claros que el tema de la muerte cruzada, como lo decía Paola Cabezas, es un asunto directamente de Guillermo Lazo y será él el que lo tenga que hacer. Gloria Trevi también. Canceló Gloria Trevi. Miren, miren ustedes. Muchos artistas, ¿no? Salud para José, para Rosa, para Nandi, para Luis, pero gache. Lamentable, es la realidad. No pues, oiga. Oiga.